Camino por el valle de la sombra y muerte No le temo a ni un mal, pues cegada ya estoy En mi mente, mi arma es mi salvación Camino por el valle de la sombra y muerte No le temo a ni un mal, pues cegada ya estoy En mi mente, mi arma es mi salvación Porque yo sé que cuando lleguen los mataré De seguro la suerte me seguirá por siempre en mi vida Y viviré en este mundo hasta el final Recorreré aguas tranquilas y ellas Mi alma sanarán Yo no podré hacer el bien, pues mal estoy Yo no podré hacer el bien Si mal estoy De seguro la suerte me seguirá por siempre en mi vida Y viviré en este mundo hasta el final Recorreré aguas tranquilas y ellas Mi alma sanarán Yo no podré hacer el bien, pues mal estoy Yo no podré hacer el bien, pues mal estoy Camino por el valle de la sombra y muerte No le temo a ni un mal, pues cegada ya estoy En mi mente, mi arma es mi salvación Yo no podré hacer el bien Yo no podré hacer el bien, yo no podré hacer el bien Si mal estoy Si mal estoy Si mal estoy Si mal estoy Yo no podré hacer el bien Camino por el valle de la sombra y muerte No le temo a ni un mal, pues cegada ya estoy En mi mente, mi arma es mi salvación No le temo a ni un mal, pues cegada ya estoy No le temo a ni un mal, pues cegada ya estoy